Hola, soy Oscar Badosa y esto es Selling Lifestyle. Hoy nos encontramos en Valliderera, el barrio más alto de Barcelona, ubicado a 500 metros sobre el nivel del mar, rodeados de naturaleza, vistas inmejorables y un lugar muy especial, donde la burguesía catalana solía pasar sus veranos en el pasado. Hoy Francisco está descubriendo una casa espectacular, llena de luz, con muchos contrastes, una casa donde conviven el presente y el pasado, una piscina interior inigualable, una de las master suites más bonitas que hemos visto en este canal, sobre una parcela de 5.000 metros cuadrados. ¿Se animan a descubrirlo con nosotros? Vamos a encontrarnos con Fran. Bueno, cuéntame Fran, ¿qué te ha parecido la casa? La verdad, me ha parecido fantástica. Me ha gustado mucho este concepto ecléctico entre el pasado y el futuro, que te permite amoblarlo a tu gusto. De hecho, los propietarios actuales tienen esculturas y pinturas antiguas y modernas y funciona perfecto. Me parece que eso permite al comprador de esta casa poder diseñarlo a su gusto, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la parte que más destacaría de la casa? La parte que más destacaría, y yo creo que esta concepción arquitectónica que han logrado con la reforma, que era una casa que miraba al norte, que estaba oculta del sol, porque era una casa de verano, y que ahora han logrado esta nueva construcción moderna hacia el sur, hacia el sol, y han alargado la vida útil al invierno también. Totalmente. Con lo cual, tiene estos dos momentos, ¿no? Bueno, me alegro que te haya gustado. Ah, espera, 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 espera. Mira, algo importante, suscripciones. Hombre. Es que, si no apretan seguir, suscribir, se pierdan el próximo. Así que los invitamos a poner like, dejar sus comentarios, cuéntenos cuáles son las propiedades que más les gustan, cuáles son las zonas que más les gustan, qué les gustaría ver en este canal, y suscríbanse para que les aparezca la campanita, ¿no? Aquí, campanita. Suscríbete. 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 Suscríbete.